que pasa chavales nada era para avisaros de que en la próxima actualización parece que va a entrar una nueva arma, la nueva arma señores es lanzanada de proximidad, pero también se ha filtrado una cosa que es que a lo mejor sale también una nueva pan, una nueva escopeta corredera, que también dejaré una imagen por aquí para que se vea, parece que por fin vas a volver una escopeta en condiciones a Fortnite, para que las que tenemos no son malas, pero tiene que pegarle como tres tiros a alguien que está a 200 para poder matarlo, para poder hacerle bastante daño, no es como las de antes que antes pegaba un escopetazo a la cabeza y adiós jugador, lo mandas a la lobby y nada solamente era para avisaros de esto, a la nueva actualización que parece que va a entrar la lanza granada y posteriormente puede que entre también la pan, la nueva pan, ¿vale? y nada, avisaros que podría apoyarme con el apoyo de un creador, ¿vale? pero lo dejaré por aquí, Marolito Oscones y nada, os dejo con un vídeo que espero que lo disfrutéis, no lo pude grabar en el ejercicio porque no se me guardo pero queda bien, hacemos como 21 bajas entre dos en dúo, ¿vale? y queda bastante guay la partida así que nada, espero que lo disfrutéis y nos vemos en los próximos vídeos, adiós Básticos Básticos el saco de arte por la cara escucha, escucha que no me debes salvarte el saco de verte yo digo la ale Tengo, tengo, tengo vendas que te tuve Ah, venga ¿Dónde está el pesado este? ¿Dónde está el pesado? Es el que llegue a 5 Sí, sí, la verdad es que me está dando, eh, calentito Y tú no dirás que ya eres más bueno que él, ¿no? Pues sí, hace poco le gané yo, coño Y hoy es que me cambian los controles, fuera, coño En verdad, se ha puesto el jockey Y si acostumbrando ahora, me equivoco, no voy a valorar con los 90 grados Le doy sin querer al jockey ¿Dónde? Ah, por aquí detrás también tenemos ente, ¿sabes? Pues que la hecha conmigo, no lo he pensado haber hecho contigo Ha bajado, Joseph, ahora está subiendo El otro se une Venga, pues tenemos gente detrás, eh Carga ya el bazooka, carga el bazooka Lo carga ya, sí Pero bien El sniper no valía porque yo ni me lo coño, vale, pero bueno Ey, ey, que están aquí, que están aquí ¿Yo el sniper? Sí, yo tengo una pistola pesada Que va, que, eh, su cállate ya, cállate ya, va a hacer lo mismo una pistola o un franco, cállate ya, vamos Mira, si, si Mira, si me da un poco más Vale, 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 vale No me estáis chingados, judo, Manuel, que te está disparando Uno menos, Joseph Y este también, menos, 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 menos Así que yo sin bala de escopeta, yo sin bala de escopeta y pegando escopeta ahí al aire Hombre Pero es que no es, dale, este, tú Un, un sobrino, un sobrino del Enrique ¿Qué, Enrique? El que te partió el sabí que no te digo, yo Ay, ay, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata No, dos cincuenta, dos cincuenta, me pegaba Está muy bien Ay, que me tiran, que me tiran Está hecho, está hecho con el yo No, la, la partió Torbú ¿Cuántas bajas llevas el Joseph? Joseph ya me bala de escopeta, tío Mira, tú te haces esto a este pa' ti, entera, dame ya Que estoy en la mierda ¿Tiene bala este de escopeta o qué? Ya, ya tengo, ya tengo Ahora sí ¿Y Joseph cuántas bajas llevas? Ocho Ahí te ve Madre mía Dios, nueve Casi me gana, eh Tú sabes que estamos la mierda de vida ¿Tú porque crees que lo único que he encontrado yo en toda la partida de escudo, así un zorbete y un escudo gordo a lo primero? Nuestros muñecos están ganas de vida, pero están en buenas manos, que todo es lo bueno Mira, buenas manos, tú te das cuenta el punto, ¿no? Que voy a poner, que voy a poner un lanzadera, anda Sí, por las ya que no llegaron Que nos matan por el camino Tú, tú, tú Vale, yo creo que llegamos Yo creo que llegamos Mira a Joseph, tío, mira a Joseph Joseph, ven pa' acá, hombre Aguanta, aguántalo, aguántalo Tiene escudo A 60 de vida, Joseph Alá La que se ha llevado, tío No, la que se ha llevado, es que eso no es normal, tío Joseph, mini aquí Espérate, mira, toma esto Voy a tomar esto rápido Que tengo dos veces Venga No está dos mini Pero que haces ahí arriba 33, el de arriba tuya Este tío está pa' morir ya, eh Ya está Muerto ¿Dónde está el otro? No, le falta a la Manuel No, el botequín aquí, todo pa' ti, Joseph Nada, muérete ya, hombre No veis que pesado Yo seco eso y por aquí Del que he matado había Esto, tío Te lo voy a llevar porque no te va a dar tiempo Ahí entero, ¿no? Yo escucho gente volada de fuera del punto, eh Están aquí, están aquí, Joseph Ahí la que se ha llevado, Joseph Perfecto Ah, acaban de revivir, gente ¿Cómo han revivido gente que están fuera del punto? Esta está toca ¿Esto qué es? Que no lo mato Que no le dan las balas A trampa Qué buena, hijo, Joseph De cazondea de la gente Joseph y el Joseph 9 o 10 Lo he visto yo, ¿no? Por ahí 560, he dicho Hay que visualizar a los otros tres equipos, tío No, hombre Debe ser la merci No, hombre 28, 28, 28 Por detrás mía había más gente, más gente, Joseph Ay, 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 lo que ha hecho con ese No, me ha dado Joseph Pero le he pegado hechos, eh He dado hechos a ese Ese es tuyo Olvídate de mí Mañana no creo, tío Es que yo tengo que llevar pantalla y de todo No, no tengo onda Nada, da igual Me quedo con esto Tiene un fallo técnico Me creí que estaba apuntando a la otra Dime Al biases No me ha dado No buena posición Vale Comen decorate Me ha dado cosas chulos también Ay, como me harepiado El Joseph Pro走 621 baja